Perfecto, otro número. 36. 36. 22. 22. 17. 17. 78. 78. 96. 96. 55. 55. Perfecto, ahí tenemos dos columnas de números. Ya, ya. Quiero que se fijen ustedes en cuánto tiempo voy a demorar en sumar y multiplicar todos los números que están ahí. A sus marcas listos, ya. Va. 208 es el resultado de la primera columna. ¿Qué? A sus marcas listos, ya. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Listos, ya! 266 es el resultado de la segunda columna. ¡No! No, no, no. 266. Listo. No, no, no. No, no. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. Como dicen ustedes, a sus marcas. Listo, ya. Multiplicamos y terminamos. Ok. 30 por 22, 660. 42 por 27, que es 714. 84 por 78, que es 6.552. 16 por 96, que es 1.536. Y 36 por 56, que es 2.016. Y terminamos todos los números que ustedes mismos me han dado. ¡Sí! ¿Cuánto es 278 por 208? 55.744. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A ver. 208 por 268. 55.744. 54. Ahí está. Un aplauso para... Un aplauso para... Un aplauso para... Saludos amigas y amigos, soy Iván Ramírez y este es su programa, Uniendo Fronteras. ¿Han visto ustedes a ese matemático, ese profesor, sumando, multiplicando a la velocidad de la luz y dejando estupefactos a quienes lo invitaron a la televisión? Bueno, pues amigos, quiero presentarlos. Él se llama Jorge Arturo Mendoza Muertas y es nuestro, es norteño, es peruano y es campeón mundial del cálculo matemático, del cálculo mental en el mundo. Y además vienen en nuestro Perú desde hace buen tiempo, utilizando satisfactoriamente ese instrumento antiquísimo que hay aquí en Japón, que todos los hemos visto en algún momento. Y que se llama el soroban o hábaco japonés, que consiste en una especie de regla de cálculo matemático y que tiene una serie de columnas conteniendo unos discos de madera pequeñitos. Eso se utilizaba aquí en Japón hace muchísimos siglos, hace muchísimos años y aún se sigue utilizando. Y Jorge Arturo Mendoza Muertas en el Perú lo viene utilizando, por cierto, para motivar su uso y hay muchísimo de qué hablar, amigas y amigos. Y en esta entrevista con él ahora nos va a contar un poquito de toda esta experiencia y ahora sí, adelante con esta conversación, amigas y amigos. Arturo Mendoza, buenas noches, profesor. Hola amigo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto de estar esta noche aquí en Perú y esta tarde allá en Japón, saludándolos a todos los peruanos, a todos los amigos que me están escuchando. Y bueno, pues para contarles sobre el trabajo que les están mencionando, ¿no? Que es con el hábaco japonés. Es un trabajo que vengo realizando ya hace varios años aquí en el Perú y con muy buenos resultados. Profesor, toda la colonia peruana en Japón, desde sus autoridades hasta el último compatriota que está en las provincias más lejanas, lo están escuchando. ¿Por qué se dice que usted es campeón mundial del cálculo mental? Por favor, cuéntanos rapidito dónde demostró usted esa capacidad. ¿Nos puede contar? Bueno, esta experiencia que empezó ya hace varios años atrás, más de una década en realidad, empezó primero por lograr un récord mundial, como logrado por la Universidad de Leipzig en Alemania. Y luego fui invitado por este motivo al participar del campeonato mundial en la ciudad de Gießen, en mismo Alemania. Y ahí pude lograr ganar el campeonato en la categoría de adición, considerado el hombre más rápido en su mar en la tierra, ¿no? Y le logré ganar, pues, en esos momentos a campeones como Alberto Cotto, como Robert Fontaine. Y que a mí, pues, este... para mí fue un honor muy grande, pues, dejar muy en alto el nombre del Perú. Con ese motivo, pues, ya pude seguir abriendo más puertas, pude volver y regresar a Alemania, a seguir participando en eventos internacionales. También he estado en Turquía. Fui invitado a Estados Unidos, a Miami, y el último programa, pues, que me invitó fue la cadena internacional de National Geographic, para el programa Super Cerebros. Donde, pues, también logré abrir unas cajas fuertes, logrando un reto que ellos me habían propuesto. Para que nuestra colonia se motive, profesor, nada más para que se motive y busque todo el archivo que hay en Internet, en YouTube, las cajas fuertes, ¿usted qué tenía que hacer, profesor? ¿Qué tenía? ¿Qué operación? ¿Cómo? ¿Cómo es que...? Bueno, este es un reto sugerido por ellos. Yo, en realidad, nunca había... yo soy especialista en realizar cálculos matemáticos a gran velocidad, ¿no? Sumas, multiplicaciones, pero este era un reto nuevo, que yo nunca había hecho en ninguna parte del mundo. Y se me sugerió hacer raíces cuadradas. Ya. Para mí fue un entrenamiento muy arduo, fueron como seis meses de entrenamiento muy fuerte. Seis meses. Porque había que calcular la clave para abrir seis cajas fuertes, y la clave de cada caja fuerte era hallar cuatro raíces cuadradas de números de seis dígitos, y el último dígito de cada raíz cuadrada era la clave de la caja fuerte. Entonces, era un trabajo de memoria, de concentración, y también de presión, porque toda esta prueba se tenía que realizar en un tiempo de tres minutos. Y no había opción a fallar en ninguna de las cajas, ni en ninguna de las claves, así que era una sola pasada para poder lograr el reto. Y bueno, pues lo pudimos hacer con entrenamiento, con mucha constancia, y bueno, ahí está el video en YouTube para que todos los que quieran observarlo, lo gocen y lo vibren, porque en realidad es algo que cada vez que lo veo, vibro de emoción. Sí, pues, compatriotas en Japón, esta es una entrevista en exclusiva, por primera vez. Estamos abriendo, estamos acercando nuestras fronteras entre Perú y Japón. Estamos con el profesor, el hombre más veloz del mundo del cálculo mental. Es peruano, es nuestro. Viste nuestros colores. La roja y blanca. Él está puesto nuestra camiseta día y noche trabajando en el Perú. Profesor, ¿tiene usted...? Dígame, dígame, digo, lo estoy escuchando y las palabras son bastante alentadoras, en realidad. Profesor, ¿cómo está la cosecha de la nueva generación? Digamos, ¿cuántos discípulos suyos, cuántos chicos veloces en el cálculo mental están surgiendo? ¿Cómo es esa evaluación, profesor? Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, aquí en el país existen varios formatos que yo manejo. Uno es el tema del cálculo mental para competencia. En este año, por ejemplo, estamos en una cruzada para enviar a un alumno mío a Alemania, que justamente tiene que participar en un campeonato junior en la ciudad de Bielsen. Y estamos ahí tratando de buscar sus pasajes, su bolsa de viaje. Pero todo esto es una preparación, un entrenamiento que yo realizo con ellos y también una selección para que puedan ellos participar. Aparte de eso de que trabajamos el abaco japonés o el soroban, esto es algo que lo venimos trabajando ya en muchos colegios acá en el Perú, no solamente en Lima, estamos en diferentes partes del país con el abaco japonés, con el soroban, y capacitamos a los profesores para que ellos entiendan el manejo de ese instrumento que es tan importante para la concentración, para la ayuda de la memoria, para el orden también de los alumnos. Y esto se está realizando en muchos colegios del Perú y son muchos los profesores ya que están trabajando con él. A pesar de las limitaciones que existen, podemos llegar a diferentes colegios, diferentes docentes que trabajan el cálculo mental también con el abaco, que trabajan la psicomotricidad, que los pequeños ahora ven los números de una manera diferente. Y ellos están muy contentos de trabajar con ese instrumento que es el soroban, el abaco japonés. Y los profesores también se motivan, porque tienen una herramienta más en la aula para poder trabajar. O sea, profesor, me está diciendo que los profesores de matemáticas le han pedido que les alcance este instrumento milenario japonés para tenerlo allí como un recurso más en su enseñanza. ¿Es así? Claro que sí. Ellos son ya varios colegios. La semana pasada estuve en un colegio del Callao, que estuvimos capacitando el colegio Niño Jesús de Praga. En Ventanilla también tenemos otros colegios, como el colegio Sofiano College. Y así una serie de colegios que trabajan conmigo permanentemente. Los colegios La Merced, los mercedarios, todos los colegios de La Merced, de Vida El Salvador, también trabajan. Y en provincias de Depiura, Arequipa, Tarapoto, Tacna, Huánuco, estamos en dos provincias, en Yata, y en diferentes partes del país que trabajamos el abaco japonés. Ya son, ya puedo contar, creo que ya llego a más de una centena de docentes capacitados en esto. Y esto son varias centenas, creo que estoy calculando mal el número de profesores que he capacitado en el tema del abaco japonés, del soroban aquí en el Perú. Qué aleccionante, qué motivante todo esto, profesor. Y nosotros que estamos aquí en Japón, quisiéramos que esté mañana mismo acá en Japón. Quisiéramos que usted le demostrara a los japoneses que su instrumento matemático milenario, así como nosotros tenemos el nuestro, el Kipu, tan trabajado en nuestro imperio inca para mil precisiones, cálculos de todo, que los japoneses supieran que su instrumento, el abaco japonés, está siendo trabajado hoy, en esta época tan moderna, pero que sirve, definitivamente sirve, profesor. Y estamos muy emocionados, déjeme confesarle, de esta primera conversación con usted. Sí, yo estoy muy agradecido y muy contento de esta conversación, de esta entrevista que usted me está haciendo en este momento. Y pues, cuando guste, en realidad yo, como le digo, estoy presto a poder contribuir como granito de arena aquí en el país con la educación. Que ustedes saben, pues, la educación aquí en el país es muy, muy maltratada. Muy maltratada la parte de los docentes, la parte del magisterio peruano está muy maltratado. Pero aún así tenemos que seguir luchando para que nuestros alumnos, que son las futuras generaciones del país, sigan adelante y no se queden y sigan por el camino del sendero del razonamiento lógico que necesita bastante este país. Sí, profesor. Y como le decía, vamos a tratar de tender puentes, vamos a cruzar información, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder tenerlo usted aquí en este país y para que usted demuestre su capacidad del por qué lo llaman el hombre campeón, del cálculo mental, el más veloz. Y visite a las escuelas japonesas y haga esa demostración y motive a que, pues, los números, los números son una cosa sencilla, ¿verdad, profesor? No, claro. Los números hay que, simplemente hay que saberlos tratar con cariño. Y ellos van también a retribuir a ese trato. Como te contaba, en Alemania justamente conocí a una de las especialistas, instructoras o entrenadoras, no sé cómo le dirán allá, de lo que es el ábaco japonés, la señorita Chiei Chikawa. Muy bien. Y ella se quedó muy sorprendida cuando le conté de que el ábaco también los... Yo, personalmente, lo estaba trabajando en el Perú. Y, bueno, hicimos el contacto con ella y ella, como te digo, estuvo muy, muy contenta de que en el Perú se esté trabajando el ábaco japonés. Y me gustaría volver a retomar de repente el contacto con ella para poder de repente en algún momento estar ahí en Japón y de, como dice usted, hacer una exhibición, un show, conferencia de lo que es el cálculo mental, que es relativamente impresionante de principio a fin. No, yo sé que a veces hablar de números y de matemáticas con una persona y explicarle el tema es un poco complicado, ¿no? Mira, una conferencia de matemática a veces tiende a ser un poco aburrida y tediosa, pero en este caso el tema del cálculo mental, el show de cálculo mental es totalmente todo lo contrario. Es vibrante, es divertido y es emocionante en realidad, ¿no? Es todo lo que vengo realizando aquí en el Perú y cada vez que he ido a un centro educativo, a una universidad o a alguna institución que me invita, en realidad todos se quedan muy, muy sorprendidos. Sí, profesor, y nosotros estamos emocionados, estamos orgullosos, estamos muy motivados, profesor, y como usted nos ha sugerido, vamos a presentar esta entrevista a la profesora Chi Ishikawa y este programa lo están viendo todas nuestras autoridades, nuestras instituciones comunales aquí en Japón y vamos a tratar de seguir, como dice nuestro programa, uniendo fronteras. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo para con nuestro programa y vamos a continuar con una secuencia escalonada de conversaciones con usted para que nos ayude a entender acerca de esta obra, profesor. Sus palabras finales para toda la colonia peruana aquí en Japón. Bueno, pues un saludo muy, muy grande y muy emotivo en realidad toda la colonia peruana que me está escuchando allá en Japón y espero que, como dice usted, sea una de las entrevistas escalonadas que vamos a tener hasta que de repente esa entrevista se haga en vivo y en directo y en sitio para poder conocerlo en persona y podernos dar de repente un apretón de manos y un fuerte abrazo. En realidad yo les envío acá muchos saludos, muy buenas vibras y que todo siga saliendo pues mejor para ustedes también. Muy bien, profesor. Saludos a usted, a la familia, a todo el grupo humano que lo acompaña. Y estamos en línea, profesor. Buenas noches en el Perú. Buenos días ahí en Japón. Buenas tardes creo que está allá. Sí. Perfecto. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les ha parecido el testimonio? Este, el primero que les ofrece Uniendo Fronteras, trabajando nosotros muy modestamente hablando por nuestro Perú, por difundir todo lo que tiene nuestro Perú desde luego. Bueno pues, quiero agradecer a la Revista Latina por estar siempre presente en cada mes en nuestros estudios. Agradecer a la directora Roxana Hippio Shiro y todo su equipo periodístico. ¡Saludos Latina allá en COBE! Bueno pues, hay como siempre artículos espectaculares. Hay uno que dice, una entrevista de la directora Hippio Shiro a una experimentada compatriota profesora dedicada aquí en Japón y que se titula Educación, un Derecho de Todos y que habla acerca de cómo los hijos que vinieron aquí a Japón dejando sus estudios ininterrumpidos y no pudieron seguir estudiando ahora pueden hacerlo a través de unción de coordinación con el Estado, allá en el Perú. Un gran paso que se da a conocer aquí en la Revista Latina y además dentro de la gran cantidad de artículos hay otro que habla acerca de, por ejemplo, las fobias y es de la doctora Sonia Romero acerca de cómo poder detectar, cómo conocer y sobre todo cómo prevenir si hay algo de esto que está pasando dentro de nuestro entorno familiar, para decirlo más exactamente. Y además hay otro artículo de el profesor Miguel Ángel Fuyita desde Aichiquén, desde Nagoya y que se titula La vida en los tiempos del internet. Yo me pregunto, amigas, amigos, ¿cuánto nos cambió la vida este mundo virtual? Muchísimo. En particular a mí, desde que estamos en este trabajo de comunicación y además estamos estudiando y aprovechando todo esto, nuestra vida se ha agendado. Es decir, el trabajo durante el día, llegamos en la noche a la familia, ver, atender, qué hacen los hijos y luego de eso, un poco de estudio y luego de ello, al final de todo, después de la mea noche, es que terminamos de editar nuestros programas y todo transcurre pero como una agenda que de pronto lo capitanea el mundo virtual. Muchísimas cosas por hablarles, amigas, interesante la reflexión de Miguel Ángel Fuyita acerca de el internet en nuestra vida y en nuestros tiempos. Y bueno, ahora sí, finalmente, saludar siempre al profesor Juan Carlos Shimokawa por su paciencia y su didáctica para enseñar el idioma japonés. Y finalmente, nos quedamos con Luis Guillermo Shimabukuro acerca del INGO que tiene que ver con aquellas cosas que a veces nosotros no las percibimos mientras estamos dentro de una institución X o en el mercado o en donde sea. A veces por el megáfono escuchamos de que nos parece que son comentarios de la vida cotidiana y no le tomamos atención, pero siempre están hablando acerca de un peligro o algo que tiene que ver con la buena conducta del ciudadano o en fin. Y eso nos cuenta Luis Guillermo Shimabukuro, como siempre, exacto, preciso en el momento oportuno cuando hay cosas que todavía no hemos conocido muy a profundidad. Bueno, pues ahora sí, con la Revista Latina. Muchísimas gracias y yo, antes de terminar, quiero saludar y quiero desear al señor Juan Castillo que en este momento se encuentra en el hospital esperando una atención médica que lo lleve a recuperar su salud. Esperamos, nosotros hacemos votos porque nuevamente Juan Castillo, quien reside aquí en Xeogoquén y es padre de dos boxeadores, de dos chicos boxeadores peruanos. Me estoy refiriendo a Toto Castillo y a su hermano Pablo Castillo, quienes son pues verdaderos baluartes del deporte de los puños aquí en Japón. Bueno pues, Juan Castillo, esperamos que te mejores pronto para que estés nuevamente de manager y consejero personal junto a tu esposa Gladys y Nami, los dos, el dúo, siguiendo los pasos de estos dos chicos brillantes que tenemos y que le dan pues el realce a nuestro Perú en estas islas. Bueno pues, amigos y amigos, ahora sí me tengo que despedir. Hasta la próxima. ¡Gracias!